Bueno, llegamos al final de nuestro viaje y esto es lo que queda. Ya todos hechos brazos. Ya nadie canta, ya nadie brinda, nadie habla. Seguimos en Praga y nos queda una larga espera para llegar a nuestro México lindo y querido. Y podrían pensar que Maite está en Navidad, por el pino atrás. Ah, no, Aro. ¿No, Aro? No. Nada, mis amores, nos vemos en Pachuca. El día, viernes, ahí estaremos en Pachuca. Llévenos café para que nos levantemos porque vamos a estar así. A probar. A probar. O rutina otra vez. Os amo.